¡Ey! ¡Súbale a la radio! ¡Ya llegó! ¡El grupo estreno internacional! Yo no tengo la culpa de haberte querido tanto Yo no tengo la culpa de haberte amado tanto Sin pensar que de mí tú ya te habías olvidado Solo fui yo y mi corazón más destrozado ¡Eso es para ti! ¡En Puebla! ¡Brecita Secor! ¡Y la organización! ¡Reyes de la Cumbia Sonidera! Yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo porque te di todo mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste Y aprovechaste Tú me engañaste Y aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Tú no mereces perdón Yo no merezco estar así Yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo no merezco estar sin ti Yo no merezco estar sin ti Todo lo que te di mi corazón Tú me engañaste Me aprovechaste Tú me engañaste Me aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Tú no mereces menos Tú no mereces menos ¡Gracias por ver el video!